Los mitotes llevan por nombre y así suena, compadre ¡Vámonos, compángel! Hay mitotes pa' los ranchos Se ve mucha gente patrullan en comandos Equipos sofisticados Los radios tronando Todo coordinado Aquí le doy santo y señal Los comandantes de la sierra Si quieren darme la cara Grinchense la barba Y métanse la quema Traigo buena artillería Lito pa' dar guerra Tan puestos los chavalos Me gusta llevar el frente Comando a mi gente Y los muevo entre ranchos Pero no mucho se acerca Porque los arremandamos Los cincuentas empotrados Rieses actuados Para reventarlos Hay mitotes pa' los ranchos Dicen que ahí andan los guachos Marinos camuflajeados Los señores no se confundan Seguimos en uno a la orden del muchacho Le relumbra la cintura La super del once La super del once Le brillan con la luna Con un trago de setenta Comienza la fiesta Sin presión alguna No todo el tiempo es tormenta A veces para la lluvia Doy gracias por lo que tengo Y aquí en algún día Me brindo su ayuda El puesto me lo he ganado Y hace muchos años Lo vengo escalando La mirada siempre al frente Sé bien lo que quiero Y a dónde he llegado Con el sombrero bien puesto Mi respeto pa' los capos Aquí andamos bien pendientes Patrullo entre cerros Cuidando los ranchos Carnal, márcale a la banda Hoy voy a agarrar la carra Los mitotes no se acaban Poneto, baila lo cuaco Retumba a los cuernos Truena a la matraja Mi ranchito que va abandonado Que te fuiste, triste que no te lo Deja el calzo y el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra graba el naranjo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!